¡Hola chicos! Soy Alex Gomo y como siempre estoy aquí con vosotros. Hoy tenemos otra selección de las cosas que más molan de Aliexpress y se trata de 20 minutos de vídeo, que os lo puedo asegurar será entretenido. Así que poneos cómodos y no se os olvide antes traeros cosas para picar y para beber. Y otra cosa, aseguraos de verlo hasta el final, porque justo al final lanzaremos un concurso para sortear un nuevo smartphone Samsung Galaxy A53, que cualquiera de vosotros podrá ganar totalmente gratis, y al final anunciaremos el nombre del ganador del último concurso. Bueno, ahora pulsad el pulgar hacia arriba y si estáis listos, ¡comenzamos! Creo que voy a empezar con un producto para los más vagos o los más listos y espabilados, esto ya cada uno lo decide por sí mismo. A todo el mundo le encanta tomar café, de eso no hay duda. Pero, a ver, antes de disfrutar de esta bebida estimulante, ¿qué tenemos que hacer? Pues echarla en una taza, coger una cuchara y revolver el azúcar. Y es que aquí tengo una taza con un mecanismo para revolver algo, así que ahora ya no tenéis que andar moviendo la cuchara en la taza. No vais a salpicar la mesa alrededor ni la ropa que lleváis puesta, aunque esto último sería ya tratándose de los inútiles como yo. Con una taza así, el azúcar quedará disuelto en un pispás, y vosotros os vais a convertir en los mayores bebedores de café, o en los más vagos. Los purificadores de aire son unos productos bastante populares en el mundo moderno, dado el estado de la atmósfera. Las emisiones constantes de las fábricas realmente perjudican el aire, y los purificadores son muy demandados. Tanto que incluso un cacharro así de Xiaomi puede ser una opción muy buena. Es un purificador de bastante tamaño. Tiene forma de un paralelepípedo con bordes redondeados, y viene en color blanco. La única información que nos ofrece en su pequeña pantalla son datos como la temperatura, la humedad y la conexión Wi-Fi. Quizá alguien le pueda servir. Por cierto, el dispositivo es bastante potente. También os puede informar sobre cómo purifica el aire. De hecho es muy sencillo, el oxígeno sucio entra por las partes laterales del purificador y se procesa. El aire purificado sale por arriba. Si hace tiempo que deseáis tener una mascota, pero vuestros padres o vuestra pareja no quieren ni ver un perro o un gato en casa, que sepáis que las tecnologías modernas os ofrecen una nueva oportunidad. Un perro robot. Por supuesto que no parece un animal de verdad, y está claro que no tiene su piel suave ni es peludo, pero sí que está dotado de inteligencia artificial. Gracias a una cámara y sensores, este robot puede explorar objetos, trazar una ruta y elaborar un mapa. Sabe dar saltos, aprender cosas, ejecutar órdenes sencillas y también parpadear y hacer muecas, por así decirlo. También se puede personalizar. Vamos, que es una auténtica mascota del futuro. Bueno, ya hemos dado un pequeño paseo, por así decirlo, y ahora nos hace falta descansar un poco, o mejor aún, relajarnos. Y para esto nos podrá servir el siguiente producto que es un antiestrés genial. Se trata de un soporte especial en el que ha sido colocado un recipiente con líquido que fluye lentamente de un lado a otro. Parece una cosa capaz de calmar los nervios y todo, y también se puede utilizar como una especie de mueble. Mirad, llegáis por la noche a casa, después del trabajo, os sentáis en vuestro sillón favorito y os quedáis enganchados mirando esto. No, de verdad os lo digo, que esto para relajarse es mucho mejor que todos estos tiktoks que os gusta ver. Tomad nota. Bueno, lo siguiente atraerá la atención de los fans de Marvel. O sea, vosotros, claro. ¿Sabéis lo que os he preparado? Es el auténtico martillo de Thor. Thor lo empaquetó en una caja muy chula y de hecho, cuando lo vi, pensé... ¿Cómo es que el dios del trueno pudiera dejar caer su martillo? Está muy bien detallado, con todas las inscripciones en su sitio, el mango con sus adornos originales e incluso con unas inscripciones en un idioma que no se entiende. Por cierto, ¿qué idioma es? A ver si alguien lo sabe, porque yo desgraciadamente no lo sé. Pero tampoco importa, mejor mirad lo bien que brilla y qué sonidos tan potentes reproduce. En fin, es un artículo genial, al menos a mí sí me lo parece. Anda, mirad chicos. Pues un dispositivo así seguro que lo querrán tener todos los amantes de la música. Aunque en realidad, ¿a quién no le gusta la música? Estoy seguro de que cualquiera de vosotros se animaría a comprar un ecualizador tan bestial como este. Solo mirad, esta iluminación que tiene y este aspecto tan acogedor... Ay, pero qué maravilla. Lo que podemos hacer es conectar este dispositivo por la noche, ponemos música y montamos una auténtica discoteca con luces y bailes. ¿Qué os parece la idea? Creo que mola mucho. Por cierto, una cosa así se puede convertir también en un buen regalo. Estoy seguro de que absolutamente todos mis amigos quedarán impresionados con lo original que es. Así que cogedlo ahora que lo hay. Ya sabéis dónde está el enlace. En la descripción, donde si no. Ypongizmo. ¿Os dice algo este nombre? A mí no. Pero nada más ver este chisme lo quise tener por una sencilla razón. Es que parece ser uno de esos juguetes antiestrés que le dejan a uno atontado. Y menudo invento que es este además. Os comento, a los lados del dispositivo hay bolas de dos colores. Están bien enganchadas y se unen con los lados opuestos mediante unos hilos super finos que apenas se ven. Tenemos que girar el juguete usando los mangos y entonces ocurre magia. Las bolas se empiezan a mover y crean un efecto genial. Hasta parece que es capaz de hipnotizarnos de verdad. Genial. Le daremos un me gusta. Decorar nuestro hogar es quizá una de esas cosas con las que disfrutamos de verdad. Y sobre todo cuando los electrodomésticos y la decoración son funcionales y útiles. Y vuelvo a hablaros de un altavoz, pero esta vez no solo se trata de un altavoz, sino de toda una barra de sonido. Su funcionalidad incluye tanto pistas con un sonido genial como un despertador. Un sensor de temperatura, una radio y una retroiluminación RGB. Vamos, que todo junto se ve super elegante. Es funcional y simplemente mola mucho. Para aquellos a los que os gusta organizar unas pequeñas fiestas caseras, es todo un hallazgo. Y qué bonita es esa luz que palpita y lo alumbra todo. Y la barra de sonido en sí no solo es responsable de la música, sino también del ambiente que se va a crear. Ha habido una verdadera revolución en el mundo de los juguetes antiestrés. Y lo que tengo aquí son unos anillos magnéticos que no se pueden comparar con ningún objeto del mismo estilo. Eso sí, quizá tengan cierto parecido con una ruleta. Pero su principio de funcionamiento es un pelín diferente. Vienen en tres tamaños, es decir, en tres cajas diferentes. Y es como si se tratara de las tallas de ropa. S 16mm, M 19mm, L 21mm. Cada caja contiene tres anillos. El tamaño necesario se puede determinar probándolos en el dedo. Igual que lo hacemos cuando nos probamos los anillos en una joyería. Y entonces, ¿para qué sirven? Pues son anillos magnéticos que incluyen 16 imanes pequeños y una capa exterior de goma elástica de diferentes colores. Lo que se puede hacer es jugar tanto con un anillo solo, girándolo en la mano, como comprar varios sets y hacer con ellos diferentes figuras. Y ahora os voy a enseñar un juego de montar. Y no uno cualquiera, sino uno muy chulo. Mirad, podéis ensamblar una enorme variedad de robots, tanques y otros vehículos. Ah, y este que se parece un poco a un robot llamado Wall-E. Supongo que os acordaréis de aquel pequeñín de los dibujos animados. Pues la peculiaridad número uno de este set es que trae una batería de luz que le permitirá a vuestros robots cobrar vida. Literalmente. Se podrán mover, girar o realizar otros movimientos sencillos. Madre mía, pero si esto es genial. Me voy a pedir uno, fijo. Ya no se lleva lo de hacer fotos con una zapatilla. Ahora las fotos se sacan con una sartén. Y no lo digo en broma. Si os gusta destacar entre la multitud y sois de los que notan sus teléfonos ardiendo en los días de más calor, tanto que casi da la sensación de poder freír huevos encima de ellos, lo más lógico es comprarles una funda en forma de una sartén. Y no solo se trata de una funda de silicona en forma de una sartén, sino casi de una pieza de vajilla de verdad. Por supuesto que no vais a poder freír nada con ella. Y tampoco os recomiendo recurrir al truco de usar la sartén como arma, porque igual por despiste os cargáis vuestro teléfono. Pero las fotos que se pueden hacer merecen la pena, eso está claro. Y ahora, amigos míos, os voy a enseñar algo útil. Os he preparado un dispositivo que os vendrá muy bien a la hora de trabajar en el ordenador. Se trata de un soporte para el smartphone que podréis acoplar a vuestro teléfono. Y gracias a ello, ya no vais a perder ni una sola notificación mientras trabajéis en la pantalla de ordenador. Y es verdad que se trata de una cosa súper útil, porque yo, por ejemplo, si me entretengo demasiado aquí en el ordenador, me olvido por completo de que alguien me puede escribir un mensaje importante al móvil. ¿Y dónde está ese móvil? Claro, lo había dejado vete a saber dónde, como siempre. Pues este dispositivo ayuda a solucionar un problema así. Y diría que es una cosa que está muy bien tener. En cuanto a la manera de engancharla, creo que al ver el vídeo ya os habéis dado cuenta de cómo va. De difícil no tiene nada. Así que seguimos. Los dispensadores de jabón son esas cosas que ya se encuentran en todas partes, sean o no necesarios. En la mayoría de los baños públicos ya es habitual que el jabón salga de un dispensador así. Y va a ser que los de Xiaomi se lo pensaron y decidieron que, dado que existe esta tendencia, ellos no van a desaprovecharla. Y así fue como nació este increíble dispensador. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Levantáis la mano, esperáis un par de segundos y listo. El producto ya está en la palma de vuestra mano. Por cierto, el consumo de jabón de este dosificador es muy económico, ya que una botella alcanza para 400 usos. Chicos, esto es un gran avance, os lo prometo. Todos sabemos lo que son la energía solar y la energía que se obtiene a base del combustible, pero ¿sabíais que se podía utilizar la energía del riego por manguera? Pues sí que se puede. Pero bromas aparte, Este generador de agua es capaz de alimentar una bombilla entera mientras la manguera riega el césped. Suena como una utopía, pero es verdad. O sea que genera energía cuando se le suministra agua. Todo lo que tenemos que hacer es conectar el dispositivo a una manguera u otra cosa a través de la cual se irá suministrando el agua. Conectar los cables y listo. Habrá luz y riego al mismo tiempo. El futuro ya es ahora. Y es un futuro verde. El siguiente producto quería presentaroslo de alguna manera especial. Al estilo de los anuncios de la tele de divertidos, e incluso no solo divertidos, sino completamente locos e impactantes, de esos que se le quedan a uno grabados en la memoria. Porque eso de afeitar la dichosa espalda con una no sé qué cuchilla fabricada con ese fin... Hombre, no me fastidies. De verdad chicos, que he visto de todo. Pero con esta cosa aluciné de verdad. Y es que se trata de una cuchilla para la espalda, que parece una gilet de toda la vida, pero es enorme. Bueno, ¿y qué tiene de malo? Cumple sus funciones perfectamente. Lo que pasa es que no todos tenemos la necesidad de afeitarnos la espalda, pero por supuesto que habrá gente que lo necesite. Pues eso, una cuchilla así es capaz de eliminar todo el vello que cubre el cuerpo de un tío con mayúsculas, por así decirlo. Y sus hojas son muy afiladas. Pero yo casi que paso. Y vosotros, si tenéis la necesidad de afeitaros la espalda cuanto antes mejor, ya podéis ir dándole a un me gusta. Escuchad chicos, ¿alguna vez habéis visto tijeras como estas? Yo, si os digo la verdad, es la primera vez que las veo. Estas tijeras en vez de una hoja tienen cuatro. Y nunca habría adivinado para qué hacen falta, pero mirad, por ejemplo, qué utilidad se les puede dar en la cocina. Con un par de movimientos hábiles podrán cortar la cebolla también como un cuchillo o incluso mejor, porque será aún más rápido y cómodo. Creo que me daréis la razón si os digo que es algo original y simplemente genial, porque es verdad que es más cómodo. Y no solo podréis cortar cebolla, sino cualquier cosa en general. Cualquier ingrediente de la ensalada, por así decirlo. ¿Creéis que estas tijeras le podrían servir a una buena cocinera? O preferiría hacerlo como toda la vida se ha hecho, o sea, con un cuchillo. Bueno, ahora mirad a este pequeñín. Es un mini smartphone que tiene un aspecto súper divertido, pero además de eso, es simplemente genial. Porque con él vais a tener todas las funciones de un teléfono móvil normal en la palma de vuestra mano. Hasta tiene una cámara, aunque las fotos salen muy normalitas, pero, hombre, no vamos a pedirle pelas al olmo. A mí lo que me ha gustado es, por supuesto, su aspecto. Diría que es chulo. Tan compacto y todo, ¿no? No, en serio, es de esos que ni se notan en el bolsillo, no como los ladrillos que se llevan ahora. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién de nosotros no habrá tenido alguna vez ganas de llegar hasta la luna? A mí, el espacio y el cielo nocturno lleno de estrellas siempre me han fascinado. Y si vosotros también soñáis con meteros en la piel de un astronauta o dormir bajo miles de estrellas, os sugiero que os compréis un perro. Sí, eso es, un perro. Pero no uno cualquiera, sino un perro astronauta que os enviará al espacio directamente desde vuestra habitación. Este perrito tan guapo no solo es un proyector espacial, sino también un altavoz hecho y derecho. Y va a ser que, con él, sí es verdad lo que dicen, podréis volar al espacio mientras escucháis vuestra canción favorita. Puede ser un regalo maravilloso, tanto para un amigo como para un niño, y también para uno mismo. ¡Oh, my God! ¿Es que Freddy ha vuelto? Habréis reconocido estos guantes, y no son para nada las garras de un carcayú, sino que son las mismísimas garras del villano llamado Freddy Krueger. El hombre que viene a verte en tus peores pesadillas. Pero bueno, a ver, ya podéis salir de debajo de vuestras mantas, que solo son películas. Películas de terror, eso sí. Y es que los guantes son una pasada. Pueden venir estupendamente para las fiestas de cosplay. Los guantes están perfectamente detallados. Se nota que están hechos a mano. Tienen todos los detalles en su sitio. Ese aspecto raído, hojas afiladas, y todo tipo de remaches. Vamos, que tienen una pinta buenísima. No sé si son peligrosos o no, pero ya os lo diré. Que no son ningún juguete, eso seguro. Y hay que tener mucho cuidado al estar con ellos puestos. Pero a mí me encantaría tener un par. Y a vosotros. Para ser los más chulos en una fiesta o simplemente en algún tipo de celebración, y también en el colegio o en la universidad, prestad atención a esta máscara. Porque se trata de una opción más que decente para vuestra carita, o más bien para la parte inferior de ella. La máscara está hecha al estilo de Cyberpunk o Steampunk. Ahí ya me pierdo. Pero eso sí, tiene todo tipo de detalles pequeños que le dan su encanto. Ah, y otra cosa. También brilla. Vamos, que es una bomba. Ya la he pedido en dos colores diferentes. Es hora de volverse súper chulo. Y adquirir un estilo propio. Y esto irá dedicado a los fans de Pug. Tenemos aquí un artículo imprescindible para los aficionados a este juego. Un casco de nivel 3. Ahora, ya no tendréis que esperar a que os caiga alguno de los drops. Porque aquí lo tenéis, en vuestras manos. Y os permitirá reducir la mitad del daño a la hora de pelear con vuestros hermanos y hermanas. ¡Qué bueno! Ahora ya no tendréis que participar en una batalla real para conseguir un artefacto así. O sea, que seguiréis vivos y encima con un regalo tan genial. Uy, pues va a ser que hoy me ha dado por ver cosas que molan de verdad. Y lo siguiente que os voy a enseñar es este cochecito con su panel de control. Pero, como podéis ver, no es tan sencillo. Porque el mando a distancia tiene forma de pulsera y el coche en sí se controla mediante gestos. Pues sí, así como os digo. O sea que tendréis que dedicarle vuestro tiempo y esfuerzo para llegar a dominar los controles. Pero os juro que el resultado os va a sorprender. Porque el coche no solo va a avanzar hacia adelante, hacia atrás o de derecha a izquierda, sino que también se podrá conducir de lado. Girará en círculos, subirá y bajará la suspensión y hará muchos otros trucos. Los fabricantes de juguete modernos son gente con mucha imaginación. Cuando yo era pequeño teníamos que empujar los coches con las manos. Pero esto que veis aquí es pura habilidad. No tiene ningún truco. Uy, qué cosa tan bella. Pues aquí tengo una figura y no una cualquiera. Si no, y no exagero al decirlo de esta manera, la de una protagonista súper sexy y despiadada de un cómic. O más bien del universo Joker. La Harley Quinn. Por si alguien no lo sabe, esta chica al principio fue doctora. Pero Joker la volvió completamente loca. Y ella acabó enamorándose del villano y se convirtió en su novia. No es menos cruel que este antihéroe, siempre con su sonrisa. Bueno, pues eso. En cuanto a la figura, solo voy a decir una cosa. Todo depende del ángulo que la miremos. Porque a ratos a uno le puede parecer que no se trata en absoluto de una figura. Sino de una persona de verdad. Los pequeños detalles están todos ahí. Hasta sus tatuajes más diminutos. En fin, chicas y chicos. O puede que solo chicos. Let's go a comprarla. El siguiente producto también se puede considerar uno de esos trucos que hacen la vida más sencilla. Pero esta vez solo les podrá servir a aquellos que habéis decidido hacer unas pequeñas reformas por casa. Es decir, pintar las paredes, los rodapiés o las ventanas. Y para no mancharlo todo con pintura, podéis usar un dispositivo como este. Que va a pegar una cinta a la superficie que no se pinta haciéndolo de manera uniforme sin estropear nada. Y así estas superficies se van a librar de la pintura y no se mancharán. ¿Qué más puedo decir? Nada, que es cómodo y útil. Lo podemos usar perfectamente. No tiene nada de difícil, pero sí que nos facilita la tarea de pintar. Así que es una idea genial. El siguiente es un descubrimiento que os será muy útil. Si como yo, utilizáis constantemente algún tipo de tecnología. ¿Alguna vez os habéis fijado en lo difícil que puede ser lo de tener que limpiar de polvo esos pequeños agujeros que tiene vuestro ordenador o vuestro teléfono? Pues se acabó lo de los viejos trucos con palillos y agujas. Ahora ya disponemos de una herramienta universal. Nos va a ayudar a limpiar las migas, el polvo y cualquier otro tipo de suciedad en los lugares más difíciles de alcanzar de nuestro equipo. El micrófono, los auriculares, el conector de cable, el teclado y todo tipo de pequeños agujeros. Una herramienta muy cómoda de usar y muy útil. Y además se trata de una actividad capaz de enganchar y todo. Porque a que también habéis visto vídeos similares que muestran la limpieza de este tipo. El siguiente producto es un panel LED en el que podemos escribir lo que queramos. Mostrar una imagen o crear unos efectos especiales aleatorios mediante el parpadeo de luces LED multicolores. El panel en sí tiene un aspecto genial. Los puntos de LED son bastante luminosos y las imágenes se pueden personalizar mediante una aplicación disponible en cualquier smartphone. Se hace todo de una manera muy sencilla además. Ya viene con algunas imágenes cargadas de antemano que se pueden utilizar con un solo clic. Tal y como os digo, he visto cosas así en los vídeos de algunos streamers y siempre he querido tener algo así también. Así que voy a pedirme un panel de esos sí o sí. Bueno, ahora lo que os voy a enseñar es una katana. Y no una sencilla, sino una que tiene la estética de zombie. Claro, preguntaréis, ¿qué narices quiere decir esto? Pero es muy sencillo. Lo que pasa es que es de color verde y tiene unos chorros de líquido verdoso encima. De hecho, parece que ha sido rescatada de un apocalipsis zombie de verdad. Y que antes alguien estuvo dándole caña. Si sois fans de las armas blancas y coleccionáis aquellas que volan más que otras, os podéis hacer también con esta. A ver, una pregunta. En la antigüedad, ¿cómo se hacía para asediar fortalezas y todo tipo de ciudades? ¿Quién me sabrá decir cómo se llama el tipo de dispositivos con el que se lanzan piedras muy pesadas, capaces de atravesar incluso las paredes más gruesas? Venga. Uno, dos, tres. Así es. Ay, qué listos sois. Se trata de una catapulta, sí señor. Y es un arma que conoce cualquiera. O casi. Pues hasta nuestros días han llegado incluso unas pequeñas copias de estas armas de asedio que además de tener un aspecto genial, saben disparar. Y es una idea interesante, sobre todo teniendo en cuenta que debemos montarlas nosotros mismos. Es decir, además de estudiar historia, entrenamos nuestro cerebro a la hora de montar el juguete. Y también perfeccionamos la precisión al disparar. O sea que viene bien para todo. Y ahora supongo que vosotros, mis espectadores, os vais a dividir en dos bandos. Los que os gusta la yema del huevo y los que no os la coméis. Si pertenecéis al segundo tipo de personas, ahora vais a ver algo que os gustará seguro. Todo lo que necesitáis hacer es colocar el huevo aún crudo en este dispositivo, girarlo todo con cuidado para que el interior de la cáscara se mezcle hasta convertirse en una sustancia homogénea, y luego simplemente cocinar el huevo. Y mirad esto, el huevo se ha vuelto de otro color. Pero ya no podemos separar la clara de la yema, se come todo junto y con ganas. A vosotros también os gusta decorar vuestro espacio de trabajo con todo tipo de cosas curiosas. Ya sabéis, de esas que hacen que el lugar de trabajo sea atractivo y nos inspira a trabajar y estudiar. Si os gusta como a mí, os sugiero que echéis un vistazo a este reloj. Y sí que se trata de un reloj de verdad que os sumergirá en el mundo de Cyberpunk o Steampunk. Es una cosa súper chula que no sólo adornará vuestro lugar de trabajo, sino que también os servirá de despertador. No recuerda para nada ese viejo reloj que tienen vuestros abuelos en casa, sino un dispositivo espectacular que tiene de todo, y que de paso recrea la atmósfera de la guarida de un hacker. Da gusto verlo. Chicos, os pido que prestéis mucha atención al siguiente producto, especialmente los que sois conocedores de todo tipo de artilugios originales y útiles. Aquí tengo una estación de carga inalámbrica y no es una cualquiera. Su soporte es de color blanco como la nieve y su característica principal son las alas increíblemente hermosas que se abren cuando el teléfono móvil está completamente cargado. El proceso de carga en sí va acompañado de una luz cálida y en conjunto tiene un aspecto increíble. Casi diría que más que un cargador es una obra de arte. ¿Y vosotros qué me decís? Bueno, siento deciros que esto es todo, pero todavía nos falta el concurso para sortear un smartphone Samsung Galaxy A53. Para participar debéis suscribiros al canal, darle un me gusta y escribir un comentario. Y ya participáis. En el próximo vídeo os diré quién ha sido el ganador. En cuanto al concurso anterior, lo ha ganado Bautista Bosch. Amigo mío, durante el día te escribo y te llevas tu premio del último vídeo. Esto es todo por ahora, un saludo y hasta la próxima.